Denuncia en Lote Valdío como centro de operaciones de malvivientes y depósito de basura clandestino. A plena luz del día, vecinos de Emiliano Zapata hicieron un llamado a la seguridad pública para atender de nueva cuenta este reporte, ya que se sospecha que malvivientes usan este predio para desvalijar bicicletas. ¿Qué tal amigos de Canal 35? A través de su noticiero Reporteros Sin Fronteras, normalmente llevándole la noticia fresca al instante de lo que llega a este medio de comunicación y lo estamos atendiendo. Tal es el caso de este reporte que, pues, creo que a lo mejor usted, la gente que pasa sobre esta calle, creo que es la 65 Bis, detrás justamente de esta tienda de conveniencias, esta tienda de electrónicos, etc., llamada Coppel, a este lado, entre la Juárez y la 2. Está esta entrada en Lote Valdío que está detrás de esa tienda que le comentábamos, precisamente donde está siendo un nido y punto de reunión de indigentes o de los llamados del Escuadrón de la Muerte. Sin embargo, se dice que acá es como que una base ya prácticamente de operaciones en el que, pues, se reúnen, introducen, sobre todo nos señalan, bicicletas. Por eso tenemos el reporte, bicicletas que presuntamente están robando, sustrayendo de algunos lugares la gente que, de repente, pues, se descuida y aquí las introducen a este lote que acaba usted de ver en su pantalla, al centro de este lugar, para desarmarlas y tratar de vender las partes en lo que, pues, al mejor postor, a lo donde puedan, para tratar de conseguir, ahora sí que el vicio. Simplemente en la entrada del lugar, pues, se aprecia, pues, ya que es un centro de, pues, de, es un basurero prácticamente, había mucho electrónico tirado, precisamente lo que la autoridad municipal, específicamente Camar, pide que no hagan, se está dando en el lugar. En unos segundos, en unos segundos vamos a introducirnos, vamos a caminar a este lugar para ver, precisamente, qué, tratar de ver si hay algún indicio, que, algún rastro de bicicletas, de pedazos de bicicleta, al centro de este lote baldío, para tratar de confirmar el hecho. Uno, de todos modos, el dato ya se está pasando en la autoridad correspondiente para que tome las medidas al respecto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.